Esta mañana vengo acá para ver mis animalitos, como tengo aquí los animalitos y como no viene pronto porque tengo otros animalitos en otro lugar y viene un poquito de día y me encuentro con la sorpresa que mis animales están sueltos están sueltos y veo que las vacas están con mucha tierra, lo que le han pegado y se han robado, se han quitado, llevanse tres vacas con guaguas pero por gracias, por milagro de Dios, que no puede salir de una pendiente entonces han regresado las dos vacas con guaguas y la única se me llevan No sé si para buena o mala suerte, solo una cabeza de ganado en este caso han querido llevar tres, pero es una pérdida, pero como sea intentaremos amortizarla Yo quería hacer esta denuncia, más para que vecinos de amigos se enteren también hicimos nuestra denuncia policial, haremos nuestra denuncia también en la Fiscalía No he visto que haya una solución por parte de ninguna autoridad ni policial pero por lo menos para seguir los protocolos que se deben dar en estas circunstancias Las vacas acá abajo en la vía vieja y de aquí se van llevando a la vía nueva para sacar arriba por la propiedad de don Homero Quesar, hayan arrancado la carena para sacar arriba o para cargar la vaca creo que han arrancado la carena porque entre el carro ahí para cargarle posible La vaca tenía cuatro crías y era negrita, la vía vieja queda de tres semanas Si ahorita nos queda la ternerita intentaremos criarla de cualquier manera, a eso nos dedicamos entonces es un trabajito más, un trabajito extra y esperemos que siquiera la cría que se quedó en algún momento nos dé alguna alegría Como autoridades de Girón que ayuden a ver este sector porque son muchos que se roban y más que todo es toda esta vuelta de Yuringualo que ya nos han visto ya demasiado la cara por eso yo quiero hacerles saber a todas las autoridades que nos ayuden, por nosotros de eso vivimos y si no tenemos eso no tenemos nada Quizás para muchos digan, ah no es solo una vaquita más, una vaquita menos pero para nosotros y para otras personas incluso más de su sustento diario entonces es una pérdida tanto económica e incluso emocional porque uno, el caso por ejemplo de mis traitas es que ellos pasan todos los días con ellos, les cuidan, les alimentan y todo eso Y ahí el señor estaba regando hasta las 3 de la mañana acá arriba y dice que no han visto solo han visto a un señor que salió para arriba a las 1 y media de la mañana salir para arriba corriendo y ha regresado a las 3 y media y para abajo pero tal vez ese sería el que estaba entregando pero no sé Incluso tenemos los vecinos del otro lado que siempre están viendo si aquí están, si algún carro llega si los perros quizás están un poco alterados y nos avisan y venimos a la madrugada como suponemos que son personas que quizás nos cuidan a nosotros en este caso para que no se dé esas cosas, lo que han hecho es sacarlas hacia la vía nueva y de ahí, una vez subida ahí, pues embarcado, no se sabe dónde, si quiere empezar a buscar o qué hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!